Pero no se ha renegociado nada. Si lo que están haciendo es inventando un contrato. Pero indistintamente que se haya renegociado, como lo plantea don Gilberto, tiene que ir al Congreso. Y se va a tener que aprobar porque ahí no nos quedamos. Tiene que ir al Congreso, pero ya están construyendo. Sí o sí se va a aprobar en el Congreso. Y ahí está la oferta, ahí está el elemento. ¿Y cuál es el robo que hay ahí? Tienen varios, dos mil cuatrocientos millones de dólares. ¿Cuál es la cualidad que el Congreso lo tiene que aprobar? Es costo. Es el acto de corrupción más grande que va a tenerse humanas. ¿Cómo dice? Es el acto de corrupción más grande que va a tenerse humanas. Bueno, ya contrataron producción de energía con gas natural y Honduras no tiene gas natural. ¿Cuántos diputados, cuántos votos se necesita para aprobar esos contratos de energía? 65. Ahí los tienen los votos. Que sigan robando. Pero realmente no se puede hacer así. ¿Dónde está el robo, Marvin? En la contrata pública. Marvin, ese es el presidente. Porque andábamos usando las calles, Roberto Gilberto. Andábamos usando las calles contra la privatización, contra la picardilla, contra la corrupción. ¿Y cómo te entregaron las empresas? Privatizadas, partidas, saqueadas, destruidas. Pero hay que seguir robando, entonces. ¿Y dónde está el robo, Marvin? Hay 2.400 millones. Pero ¿dónde está el robo? Eso es lo que cuesta cualquier contrato de energía en el país. Eso es lo que les pago las térmicas, que la matriz la privatizaron hace 30 años. 42 centavos de dólar del empire va a valer un... Sí, pero no con la sequía. No con las condiciones de producción de energía que hay en este momento. Y tampoco nadie se ha tomado tanto tiempo para invertir y tanto recursos para invertir en el Estado. Aquí está imperando la contrata directa, que es lo que rechazábamos siempre a nosotros. No es cierto tampoco. Contrata directa significa robo. Todo eso es falso. Y tampoco la contratación directa. Y no es cierto. Claro que es cierto. Todas las instituciones hacen contrataciones directas. Está robando.